Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. A sentarse entre liberales y conservadores, cuyos garantes obviamente el doctor Laureano Gómez, el doctor Alberto Lleras, el doctor Ospina, y comenzó el país a vivir una época de tranquilidad entre liberales y conservadores. Claro, pero ¿cómo fue aquello? Aquello tenía que tener un marco constitucional y se hizo una operación muy audaz para el momento, que el país suele criticar porque no lo vivió y porque no lo estudió a fondo. Es que nunca se sabrá cuántos fueron los muertos de la llamada violencia liberal conservadora. Hay una cifra que circula por ahí en libros y en cálculos que se hacen de 300.000 muertos. 300.000 muertos. Una guerra con 300.000 muertos es una guerra muy dura. ¿En liberales y conservadores? Muy bien. Y a eso había que ponerle fin. Y entonces, ¿qué se les ocurrió? Unirse. Unirse. Y esa fue la gran operación del Frente Nacional. Que arranca con el plebiscito de diciembre del año de 1957, donde los partidos pactan alternarse en el poder. O sea, ¿eso fue un plebiscito para la paz? Para la paz, ese sí fue un plebiscito para la paz. Sin necesidad de comprar periodistas ni nada. Nada, nada, ni de comprar periodistas, ni de conquistarse bandidos, nada, nada. Eso sí fue reconciliación, porque el país estaba dividido, frontalmente dividido entre liberales y conservadores. Y de lo que se trataba era de reconciliar a los unos con los otros para que el país viviera una vida distinta. Ese plebiscito del año 57 fue un plebiscito abrumadoramente mayoritario y no tuvo sino un opositor político. Que usted no tiene por qué recordar, pero que se lo voy a dar. El único opositor político del plebiscito de 1957 fue el doctor Gilberto Alzate Avendaño. No me digas. Sí, señor. Con razones muy de fondo, con razones muy serias. Y le hizo un análisis jurídico-político muy importante sobre lo que podía venir y el desgaste de los partidos. Y se presentó como... ¿Y la discusión? Lo llamaban el mariscal no. Mariscal no porque el plebiscito era para decir sí. Y él era el mariscal no. Y como mariscal no, pues no sacó nada. La paliza electoral para Gilberto Alzate fue demoledora. Ahí quedaron sus razones, ahí quedaron sus motivos, muchos de ellos valederos y significativos. Pero el país se jugó a la carta del Frente Nacional. Frente Nacional que suponía cuatro periodos de cuatro años cada uno con alternación. De manera que primero había un presidente que, verdad sabida, buena fe guardada, se estimaba que iba a ser conservador. Y que el presidente conservador iba a ser Guillermo León Valencia. Sí, señor. Ay, ¿para qué cuento historia? Menuda que no vale la pena. Pero los liberales le dieron a eso un giro. Y terminó siendo el primer candidato a la presidencia Alberto Lleras Camargo en el año 1958. Y se posesionó Alberto Lleras Camargo con los mejores auspicios, con un gran prestigio popular. Y con el ánimo de conducir el país por caminos de prosperidad y de trabajo. Pues es que en esa época, por ejemplo, nace el Departamento de Planeación Nacional. Alberto Lleras es el gran teórico de la planeación nacional. El discurso de Alberto Lleras sobre el tema es un discurso de antología. Y, bueno, ahí se echa pues a andar esto. Pero hay un acontecimiento con el que no se contaba. Y es que en Cuba llega a la presidencia el mismo gángster que había estado en Bogotá asesinando a Jorge Elías Sergaitán. Fidel Castro. Y entonces, Fidel Castro dice, yo, para traer el comunismo a América, después de un tiempo ahí de vacilaciones y no sabía dónde estaba ni qué quería, su hermano Raúl, ese sí era comunista pleno, lo mismo que el Che Guevara. Fidel era una especie de esos indoctrinarios, como que no sabía bien dónde estaba hasta que finalmente se resolvió por el comunismo. Pero entonces, ¿cuál era la estrategia? Era muy sencilla. Que decía que no era comunista. Decía, lo decía expresamente. Bueno, y visitó los Estados Unidos en plan de armandad y de unión estrecha entre los dos países. Siempre pues en un tonito ahí complicado con los Estados Unidos, pero una visita de amigos. pero rápidamente la cosa derivó en que Fidel Castro tomó el camino del comunismo que le señalaban su hermano y el Che Guevara y el comunismo siempre tiene una misión universal. El comunismo nunca se limita a lo que ya tiene, sino que siempre quiere más. Entonces dijo, ¿cómo hacemos para tomarnos América? Para tomarnos América hay que, nos tenemos que tomar el país clave, que es Colombia. Una vez que caiga Colombia, lo demás viene como fruta madura. Hicieron un intento también en Venezuela y en Venezuela desembarcaron unas guerrillas de esas comunistas que fueron rápidamente neutralizadas y eso no fue para ninguna parte. Pero empezaron a mandar armas y a mandar gente para Colombia y a financiar la insurrección de un partido comunista, pues que en realidad no existía. El partido comunista venía trabajando en Colombia desde muchos años atrás y sacaba votos y ya se sabía cuántos eran. Eran 100.000. Entonces dentro de 7 millones de votantes que eran los de entonces, el partido comunista sacaba 100.000 y eso no significaba nada. Tenía su secretario general. Gilberto Vieira. Gilberto Vieira. Toda la vida fue el secretario general del partido comunista y eso no iba para ninguna parte. Pero empiezan a llegar estas armas, empiezan a llegar estos bandidos y se toma el camino del bandolerismo. La manera de golpear a Colombia y de llevarla al caos no era a través de un plan unitario de batalla, sino creándole focos de insurrección y dijeron, ¿con quiénes? Pues se acordaron de los antiguos militantes de las guerrillas que se habían convertido en los simples bandoleros. Claro, pájaros, pájaros. Entonces empiezan a financiar los bandoleros pájaros y los no pájaros. Los pájaros eran muy caracterizadamente conservadores y los otros eran liberales y entonces los empiezan a armar y estos sujetos empiezan a golpear en distintos lugares del país y es cuando se hacen dolorosamente célebres varios de esos bandidos como el Chispas, como el Sangre Negra, como Pedro Brincos, como... El Capitán Venganza. Todos esos. Efraín González, no sé si ya lo mencioné. Bueno, en fin. Efraín González, sí. Y entonces, Alberto Lleras tiene que enfrentar ese tema. Lo enfrenta tan bien como puede. Ahí en su último año del gobierno contó con la cooperación de mi padre como ministro de gobierno, Fernando Londoño, quien recorrió el país entonces llamando a los campesinos a la unidad y invitándolos a defenderse del bandolerismo. Viene el gobierno de Guillermo León Valencia. Que ya le tocó enfrentar esas bandas de pájaros y... Que venían de la época de Alberto Lleras. Sí. Yo recuerdo, muy niño, verlos... Y los otros que se sentaron en Guayabero y en El Pato. Ver los avisos en las paredes. De Cuba viene un barco cargado de armas para asesinar colombianos. Bueno, Guillermo León asume la presidencia y muy... De su carácter y de su voluntad y de su espíritu indomable. Y yo a estos guerrilleros se las gano. A estos bandoleros. A estos bandoleros. Y empieza la lucha contra los bandoleros que fue una lucha sin piedad ni clemencia de parte de Guillermo León Valencia. Con Luis Novoa y con... Y los va... Con el de Matallana. Y los va destruyendo a todos. Y los destruye efectivamente. Y cae en chispas y cae Pedro Brincos y cae... Y se ganó el remoquete del presidente de La Paz. Exacto. Y el gobierno de León Valencia. Y La Paz volvió a Colombia. Pero quedó por allá. Un reducto de bandidos que... Que el gobierno no pudo neutralizar. Esa es una historia pues muy larga. La historia del pato y de Guayabero. Marquetalia. Donde se queda Marquetalia. Donde se queda... Tiro Fijo. Sí señor. Marulanda. Con un reducto de bandidos que significaban muy poco dentro del contexto nacional. Esa pues es la historia de Guillermo León. Viene Carlos Lleras. Un gobierno muy progresista. Sí. Carlos Lleras. Un gran economista. Vio una situación dramática en el país. Que era la situación económica. Y dijo. El problema de Colombia es que Colombia no exporta nada. Entonces lanzó su famoso lema. Exportar o morir. Y creó a través del decreto 444 de 1967. Toda una institucionalidad para promover las exportaciones. Proexpo. Proexpo. El apoyo del Banco de la República. Todo el apoyo oficial encabezado o dirigido. A que los industriales fueran competitivos. Y que pudieron exportar. Salieron industriales en todas direcciones. Eso creyeron. Se les creó el famoso certificado de abono tributario. O CAT. Que era un premio al que exportara. Con una reducción de impuestos. El país se fue transformando. El país cambió. Un ambiente completamente distinto. Ya este era el ambiente de la economía. El ambiente de la economía. Que eso fue lo que se le debió a Carlos Lleras. Que al mismo tiempo tuvo un desacierto enorme. Con algo que estaba muy de moda en América. Y que ya tenía antecedentes legislativos en Colombia. Que fue la reforma agraria. La reforma agraria no le resultó a Lleras. Y no le resultó a nadie. Porque a nadie le ha resultado una reforma agraria. Eso de coger la tierra y repartírselas a muchos. Y que esos muchos hagan lo mismo que estaba haciendo el gran dueño. Eso no funciona. Pero dicho sea al margen. A Carlos Lleras se le deben muchas cosas. En ese proceso. Especialmente que el país. Pusiera la mirada. En el desarrollo económico. Y en el desarrollo de las exportaciones. Venía la última etapa del Frente Nacional. Que era lo que los liberales siempre le tenían temor. Que dijeron bueno. Ya tuvimos el primer periodo. El de Alberto Lleras. Pero el último periodo. Es del Partido Conservador. No será que se nos queda con el poder. Entonces tenían que escoger un personaje muy. Que les diera muchas garantías. Y que en últimas creyeran que podían manejar. Como en efecto. Lo manejaron en buena parte. Que era un jovencito. Sin antecedentes políticos. Sin estar curtido en la lucha política. Llamado Misael Pastrana Borrero. Pastrana llega a la presidencia. Encuentra tranquilidad. Después de Guillermo León Valencia. El país vivió tranquilo. Todos esos años. Y me hace un gobierno tranquilo. Y me hace un gobierno tranquilo. Como estoy diciendo. Con algún desarrollo. Y ya terminaba el Frente Nacional. Y a ver que venía. Entonces lo que venía. Era ya el mar abierto. Porque además de la alternación. No hay que olvidar. William. Que los partidos. Dispusieron la paridad. La paridad. Era más que la alternación. La alternación era. Presidente. Liberal conservador. Liberal conservador. Pero la paridad. Ordenaba. Que. En cada dependencia. Del estado. Los puestos. Se tenían que repartir. Por mitades. Mitad liberal. Mitad conservadores. Entonces. ¿Quién iba a ser. El presidente. De ese nuevo momento. Sí. Pero yo déjeme. Yo le hago una. Yo. Yo abro un compasito pequeño. Porque. Como estamos hablando. De los temas esos. De la paz. Que tanto. Se habla ahora. Que vamos para allá. Sí. Eh. El 19 de abril. De 1970. Se elige. Al doctor Pastrán. Exacto. Y ahí. Nace el M19. Claro. Porque siempre se entendió. Que. Esas elecciones. No fueron limpias. Que el gobierno. Le había puesto la mano. Al sistema electoral. Y que habían elegido. Al doctor. Misael Pastrana Borrero. Con. Con. Menos votos. De los que aparecieron. El partido conservador. Empezó a hacerle oposición. A Pastrana. Porque. Decían. Que Pastrana. Le quiere entregar el poder. A los liberales. Y es entonces. Cuando aparecen. Las candidaturas. De Belisario Betancur. De Baristo Surdiz. Exactamente. Y. Y. El día del hierro. Y sorpresa. Sí. Que fue una. Una medio candidatura. Que nunca. Que nunca prosperó. Pero. Viene una cosa sorprendente. Que es la candidatura. De Gustavo Rojas Pinilla. Sí señor. El dictador. Que había sido derrocado. En 1957. Vuelve de candidato. Y vuelve de candidato. Con una. Campaña política. Pues muy. Muy simpática. Aquí la vemos. Muy folflórica. Pero que tuvo gran éxito. Él recorría. Todos los lugares del país. Y decía. ¿Cuánto valía. Esta yuca. En mi gobierno. Entonces tenía ahí unos. Y unos. Y unos bultos de papa. Yo era humanitario. Estaba muy niño. Unos payasos. Que decían. Valía tanto. Bueno. ¿Y cuánto vale ahora? Pues muchísimo más. Que se le olvidaba a Rojas. Pues que habían transcurrido. Muchos años. Los 16 años. Del parte. Del Frente Nacional. Con unos niveles. Inflacionarios. Significativos. Luego. La yuca. No podía valer lo mismo. Que 16 años atrás. Pero con eso. Sacó. Rojas. Una votación. Inmensa. Y. Pero finalmente. Pues. Esa votación inmensa. No alcanzó. Apareció. No apareció. Porque a las 11 de la noche. Iba ganando él. Iba ganando Rojas. Lo mandaron a dormir a las 8 de la noche. Exactamente. El doctor Carlos Lleras. Y miró al reloj. Y dijo. El que no esté en la casa. Metido entre las cobijas. A las 8 de la noche. No respondo. No respondo. Y las cosas con Carlos Lleras. Eran en serio. Sí. Porque ese tenía muy bien amarrados calzones. Entonces la gente. La gente obedeció. Se fue a dormir a la casa. Y a la mañana siguiente. Apareció. Que el. El candidato que iba ganando. No era el candidato. Ganador. Y. Y ahí empieza. Y ahí arrancó la vuelta a Colombia. Ahí empieza. Ahí empieza la vuelta a Colombia. Claro. Entonces. Esto pues es para el año 70. Sí señor. Para el año 70. Pastrana gana. En ese ambiente que le estoy describiendo. Sí señor. Donde Rojas Pinilla pierde. Pierde en Belisario de Tancur. Pierde Evaristo Zurdiz. Y finalmente. Es. Es. Misael Pastrana borrera el presidente. Cuando vienen las elecciones del año 74. El mandato caro. Perdón. Claro. El mandato claro. De Alfonso López Miquelsen. Empieza. A jugar. Un factor. Con el que no se contaba. Con el que no se contaba. Pero que ya fue un hecho real. Y el hecho real. Es que. Había unos. Caballeros. Porque así los llamaban. No es que yo los esté llamando así. De ninguna manera. Que no se equivoquen. Que traficaban cocaína. Que traficaban cocaína. Trayendo la cocaína. De Bolivia. Y del Perú. Y llevándola para los Estados Unidos. Entonces eran los empresarios. De la cocaína. Eran los vendedores. Eran los narcotraficantes. Y esos. Narcotraficantes. Estaban muy bien representados. En Antioquia. Por Pablo Escobar. En Cali. Por los hermanos. Rodríguez Olejuela. Gilberto y Miguel. Y aquí en el centro del país. Por Rodríguez Gacha. Independientemente. De sucursales y agencias. Que tuvieran en todas partes. Pero eso ya iba siendo. Un factor. Importante. En la vida del país. En la vida económica. Y en la vida social. A lo que el país. No le paró bolas. El país no se dio cuenta. De lo que se le venía encima. A estos hombres. Les gustaban. Las muchachas bonitas. Ahí estamos en pleno acuerdo. Sin necesidad. De convenios de paz. Ni de nada. Las muchachas bonitas. Nos gustan a todos. Y les gustaban. Los caballos de paso. Y les gustaban. Los equipos de fútbol. Porque ellos. Necesitaban estatus. Y entonces. Ese estatus. Se los daban. Las novias. Simpáticas. Se los daban. Los caballos de paso. Que tenían. Los mejores de Colombia. Los fueron adquiriendo todos. Y. Empezaron a hacer. Un derroche. Un derroche gigantesco. De. Mal gusto. Pero había que ver. Pues. Las. Las llaves. De los lavamanos. En oro. Y había que ver. Los despliegues. De dinero. Que esta gente. Alcanzó a hacer. Y lo hicieron. Enorme cantidad de dinero. Un enorme poder. Que el país. Alcahueteó. Que el país. No enfrentó. El narcotráfico. No. Se enfrentó. En los comienzos. De la vida nacional. El que. Quiera mirar periódicos. Mire. Cuántos. Saques. Saques de honor. Hizo Pablo Escobar. En el estadio. Atanasio Girardot. Todo el mundo sabía. Quién era Pablo Escobar. Y don Miguel Rodríguez Orejuela. Era. El más. Importante. De todos los caleños. Y de todos los vallecaucanos. Don Miguel. Porque era dueño. De la América. Y había un obispo. Que bendecía las limornas. Y cada uno se hizo a su equipo. Y eso prosperó. Y eso. Y el país. No sabía. A qué. Se estaba enfrentando. Y qué iba a pasar enseguida. Si quiere. Lo contamos un poco. Mañana. Sí. Y entonces. Hablábamos con ustedes. Al oído.